Declara la palabra que nada nos separará del amor de Dios, que es el Cristo Jesús, que es el Cristo Jesús, que es el Cristo Jesús. Nada nos separará del amor de Dios, que es el Cristo Jesús, que es el Cristo Jesús. El amor de Dios nos separará del amor de Dios, del amor de Dios. Dios del imposible, eres Dios invencible, eres Dios del principio, eres Dios del final, pero más que todo eso, eres Dios, eres Dios.